Tribal asesino ¡Tribalero! ¡Ahora nos toca a nosotros! ¡Tribaleros! ¡Tribaleros! Tienes que bailarlo bien bonito ¡Tribal! ¡Me indigue Ecuador! ¡En la voz de Giovanna Jara! Siempre contigo Estoy muy triste Tengo una pena Estoy sufriendo La cruel condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos ¡Qué cruel condena! De no besarte De no tenerte Entre mis brazos ¡Qué cruel condena! ¡Qué cruel condena! Ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos Te acariciaban Hasta en mis sueños Veo tu imagen Oigo tu voz Pero despierto Y tú no estás Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo ¿Dónde están los rivaleros? ¿Dónde están los rivaleros? Yo siempre contigo Estoy muy triste Tengo una pena Estoy sufriendo La cruel condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos Entre mis brazos ¡Qué cruel condena! ¡Qué cruel condena! De no besarte De no tenerte Entre mis brazos ¡Qué cruel condena! ¡Qué cruel condena! Ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos Te acariciaban Hasta en mis sueños Veo tu imagen Oigo tu voz Pero despierto Y tú no estás Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Trimalero, cantinero Y el Estatural condena El Rey de Júlio Giovanna Jara Siempre Este es un servidor El matador Vergo Estudio de grabación No hay un formador De exportación Trimalero Abre el pozo Primero Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Amor, tribalero Tribalero con cabenas Estoy muy triste Tengo una pena Estoy sufriendo La cruel condena La cruel condena